Hola que tal, gracias por estar en nuestro canal, recuerda suscribirte, comentar, dar like y compartir el contenido, este es el pulmón. A las personas que quieren estudiar una carrera y a los dos años ya tener un título, mucha atención, de igual manera esa carrera que a los dos años usted tiene un título técnico, técnico, profesional, también usted puede continuarla un año y seis meses más y ya tendrá una licenciatura, pero ahora le quiero hablar a los que quieren trabajar y graduarse rápido y estar insertado en el mundo del conocimiento y también pues ya en un trabajo profesional. Aquí nació una nueva universidad, tenemos tres universidades en San Francisco de Macorís y una de estas es un instituto especializado de negocios a distancia, así se llama, instituto especializado de negocios a distancia, donde usted puede estudiar semipresencial también, sin ninguna preocupación, usted estudia desde su casa y pues algunos días presencial, es para que usted no se niegue a estudiar, esta universidad te gradúa en dos años, te da un título técnico profesional, si quieres quedarte nada más con ese título, pero así funciona en Europa, en Estados Unidos, en todos los países desarrollados, si tú solamente quieres tener un título técnico profesional de titulación universitaria, pues te lo dan. Por ejemplo, usted quiere estudiar contabilidad y quieres tener una subespecialidad, una carrera técnica en contabilidad para estar trabajando en contabilidad como asistente de contabilidad o como en una pequeña empresa trabajando también como contable, empezar su trabajo y luego seguir esa misma, por años y seis meses, esa misma carrera y que en un año y seis meses entonces también le entreguen su título como licenciado o licenciada. Eso se puede aquí en San Francisco de Macorís, usted lo puede hacer en Nueva York, usted lo puede hacer en España, si es dominicano o dominicana, si es extranjero podrá tener los procedimientos que indica la ley. ¿Qué más le quiero decir? Bueno, le quiero decir que nosotros aquí en el programa, nosotros le vamos a regalar 50 becas, 50 media becas. Vamos a regalar 50 media becas, las vamos a cubrir nosotros para que esas personas que tienen un bachillerato puedan ir y en dos años semipresencial graduarse y poder avanzar donde trabajan. Hay personas que incluso son cajeras y les gusta la contabilidad y le han cogido confianza en su empresa y si tuvieran una carrera en contabilidad la nombran y avanzan y escalan. Esta media beca es importante que nosotros la vamos a cubrir como programa, como Alex Díaz. Y la otra media beca, ustedes solamente van a pagar de eso cada tres meses cuatro mil y pico de pesos. O sea, que van a pagar mensual mil, cien mil algo así, que cuando terminan los tres meses son cuatro mil y pico de pesos. Imagínense ustedes, es una carrera prácticamente que se la estamos regalando y es aquí en San Francisco y usted puede estudiar desde su casa, puede estudiar desde Nueva York también, desde España, donde usted quiera, ¿verdad? Si usted es dominicano o dominicana. Nosotros le vamos a regalar, reitero, hasta 50 becas y le reitero otra vez, van a ustedes nada más a pagar cada tres meses pues cuatro mil y pico de pesos que lo pueden pagar mensual si quieren, que son mil y algo. Para que la carga sea menor. Es como si ustedes, es para que ustedes no paguen real prácticamente nada y tengan un título. Así es que nosotros queremos que quien quiera titularse ahora en esta nueva universidad, en este instituto especializado de negocios a distancia, usted pueda tener. ¿Qué otras carreras tenemos? Hay que recordarles a la población que banca, por ejemplo, allí se va a poder la persona tecnificar. Maris Lady, vamos a ver cuáles son las carreras que se tienen en la universidad especializada de negocios a distancia. Tenemos tres renglones a nivel técnico, hay cursos disponibles desde dentro hasta la parte de contabilidad y todo lo que involucra el sistema o el ecosistema de negocios. Tenemos a nivel de licenciaturas. Al pasito, venta, contabilidad. Y todo lo que involucra el ecosistema de negocios de manera específica. Y negocios. Sí, porque esa es la sustancia de la universidad. También tenemos a nivel de licenciatura, que usted se puede formar como un contable, luego de hacer la parte técnica, también tenemos lo que es el mercadeo. E importante también a nivel de posgrado. A nivel de posgrado es toda una cartelera. Vamos más al paso, Maris Lady. Puede estudiar mercadeo. Sí, correcto. Negocios de inmobiliaria también. Oigan, oigan, oigan bien. Una carrera técnica en mercadeo. Correcto. Una carrera técnica en inmobiliaria, que le dura dos años. Y a usted no le van a preguntar, usted es un profesional que va a tener su anillo, usted va a tener la especialidad, ¿verdad? Y va a insertarse, ¿verdad? En el mundo de los conocimientos, en la preparación y va a escalar. Esta es una nueva universidad que nosotros, pues, estábamos esperando en República Dominicana. Es la primera universidad especializada de negocios a distancia y la primera que puede hacerse a través de las diferentes plataformas. Es la única que tiene ley. Las otras, pues, todavía tienen que, aunque lo hacen, aunque le permiten, pero esta tiene la licencia, la única en el país, para a distancia darle educación a ustedes. Tenemos la parte de redes sociales y marketing digital de igual manera. Eso es importante que tú lo digas. Sí, sí. Oigan, la carrera técnica de marketing digital. Única en San Francisco de Macorís. Única universidad que le ofrece. Ustedes que trabajan páginas, plataformas, usted que es mercadólogo, usted que también es administrador de empresa, usted puede hacer en dos años esta carrera técnica de marketing digital. Es importante esto también, señores, que ahora el mundo lo que está viviendo es esto. Para usted hacer negocios, ¿verdad? Tiene que tener un marketing digital. Y aquí está. Entonces, de manera que es importante todos estos temas. gestión humana y seguridad laboral, también. Ese es otro técnico que ofrecemos en el MISENT. Así que usted vaya, conozca más información. Tenemos el número telefónico disponible, el 809-244-0022. 809-244-0022. O simplemente diríjase a las instalaciones del colegio IAVIS. Tenemos estas carreras, todo este currículum especializado en finanzas, mercadeo y todo lo que tiene que ver con el negocio. Bueno, yo quiero simplemente cinco minutos abrir aquí para que solamente me llame alguien que esté interesado en que le regalemos una media beca. Ya saben que apenas van a pagar cada tres meses cuatro mil y pico de pesos. Es prácticamente nada. Es para que usted se gradúe aquí en San Francisco y a distancia, claro, semipresencial, que usted va a tener la oportunidad de ya en su asignatura saber cuándo va a ser para su laboratorio semipresencial. Así que vamos a usar tanto el celular, que es el 809-804-5555, el de las fotografías para los cumpleaños, el de la denuncia y también el mío en personal. Vamos de inmediato y vamos a escribir para ver quién quiere esa media beca. Adelante, buenas noches. A nombre de Secanor. Bueno, se cayó esta llamada. Vuelva y llame. Vuelva, vuelva. Secanor, Centro de Cardiología Avanzada del Nordeste, Centro de Hemodinamia y Catederismo, donde te hacemos la colocación de stems coronario y colocación de marcapasos transitorio, implante de filtros de vena cava, arteriografía de miembros inferiores, arteriografía renal, de nervación renal, estudio de las arrimias y clínicas de marcapasos con el doctor Campos, el doctor Ulerio, el doctor Vázquez, el doctor Zarante, eminentes cardiólogos que aceptan todos los seguros médicos, incluido el subsidiado. Saludos, buenas noches allá arriba. Adelante. Buenas noches, Ale de nuevo. Ok, adelante. Buenas. Ale, mi escogida me interesa eso de la beca, pero él cogió pruebas nacionales y todavía está esperando los resultados. Está bien. Cuando usted llegue a su prueba nacional, viene y me busca. Sí. Que yo le guardo eso. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Yo le guardo. Usted viene donde mí y la inscribo. No se preocupe. Vamos a esta otra llamada, al 809-804. Saludos, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Buenas. Cuéntenos. Yo quiero una beca para mi hija. Ok. ¿Tu hija ya es bachiller? Sí. Correcto. ¿Dónde vives? Aquí en San Francisco. Ok, querida. ¿Y qué va a estudiar ella? Contabilidad. Qué bueno. Bueno, a ver, dámelo el nombre de ella. El nombre, por favor. El nombre de ella. Melanie Mariani Núñez Santana. Melanie Mariani Núñez Santana. Sí. Ok, dame tu teléfono. 829-783-9653. Te vamos a llamar. 56. Repite, por favor. 829-783-9653. 53. Correcto. Te vamos a llamar. Escríbeme también por WhatsApp ahorita, ¿verdad? Pero ahí está. Vamos a llamar para hacer la entrega de esa media beca. Y reitero, ustedes van a pagar prácticamente nada. Señores, esto es una cosa que a mí me ha hecho sentir muy bien. Y yo dije, no, pero yo tengo que regalar 50 media becas. Yo tengo, vamos a ver. Adelante. Sí, buenas. Buenas noches. Adelante. Adelante, adelante. Beca para la hija mía. Ok. Su nombre. Su nombre, por favor. Llamo. Seleni, 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 Seleni María Muñoz. Seleni María Muñoz. Número de contacto. Sí. Número de contacto. 809-457-1657. Ok. ¿Qué va a estudiar ella? Para enfermera. Para enfermera. Pero no hemos anunciado este negocio. No tenemos enfermera, cariño. Todavía no. Por el momento. En este caso es de negocios. Vaya a ver lo que pueda analizar. Pero arranque, arranque, mi querida. Tenemos la gestión humana que es maravillosa. Gestión humana también. Entra por ahí, eh. Gestión humana entra por ahí, eh. Pero me llama, me escribe o viene aquí, eh. A cuidar de servidores. Constante. Gestión humana anda por ahí. Palmares Mall. Plaza y supermercado, gran por venir. Nosotros tenemos todo en Palmares Mall. Plaza y supermercado, gran por venir. Con todas las ofertas de todos los días, señores. A nombre de Palmares Mall. Vamos nosotros a recibir esta llamada. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Hola, cuénteme. Cuénteme. Buenas noches. Sí, escuchamos. Hola, buenas. Sí. Gestión humana. Gestión humana. Ok. Denos el nombre. Perfecto. Denos el nombre. Johnelcy Angelina de Jesús. Johnelcy. Angelina de Jesús. El número de contacto. El número de contacto. Angelina de Jesús. Teléfono, querida, teléfono. 809. Sí. 999. Sí. 3458. 3458. Gracias, amores. Gestión humana. Me escribe por también un WhatsApp o viene acá porque esta carrera comienza en octubre. Sí, ya. El primer trimestre. El primer trimestre comienza en octubre. Tenemos tiempo para prepararnos. Para que se planifiquen. Tenemos tiempo, ¿eh? Vamos a ver otra llamada. Saludos, buenas noches. Adelante. Saludos, buenas noches. Adelante. Vamos a ver allá. Hola. Hay que contestar. Buenas. Adelante, buenas. Fuéntenos, adelante. Buenas noches. Me interesaría una media beca. Sí, cómo no. ¿En qué área? ¿Tu nombre? Estefany de la Cruz Vélez. Estefany de la Cruz Vélez. Ajá. Estefany de la Cruz Vélez. ¿Tu contacto? ¿Contacto? 8, 29. Sí. 7, 40. Sí. 72, 68. 7, 2, 6, 8. ¿Carrera? Ajá. ¿Carrera? Contabilidad. Contabilidad. Gracias. Bueno, señores, miren. Muchas gracias. Encantado. Nosotros vamos a continuar. Vamos a regalar estas 50 media becas. Y mañana también vamos a continuar. Y vamos a completar, ¿verdad? Mucha gente llamándonos. Qué interesante. Sí, tú hay que soltar el tema. Yo estoy motivado. Es en el colegio Iadi, en la Cruz, está allá entonces la universidad. Esta nueva universidad que ha nacido en la República Dominicana. La primera, un instituto especializado de negocios a distancia. Sí. Sí.